Saludos, muchas gracias por estar en nuestro canal. Esta es la biografía de Suiza, cosas que no sabes y que te sorprenderán. Esto solo puedes tenerlo en Lupa TV Show. Comenzamos. Saludos, amigos, gracias por estar con nosotros. Suiza no debe confundirse con Suasi, Suecia o Siria. Suiza, en alemán, Schweiz, en francés, Suisse, en italiano, Zwitzera, en Romanche, Zwitzera, oficialmente la Confederación Suiza, en alemán, Schweizerische Eidgenossenschaft, en italiano, Confederación Zwitzera, en francés, Confederación Suisse, en Romanche, Confederación Zwitzera, es un país sin salida al mar ubicado en Europa central y que cuenta con una población de 8.670.000 habitantes en el año 2018. Suiza es un estado federal con 26 estados, llamados cantones, y cuenta con cuatro idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y román. Berna es llamada ciudad federal, no capital, y es la sede de las autoridades federales, mientras que el sector privado del país está más desarrollado en las ciudades de Zúrich, Basilea y Ginebra. Suiza es el cuarto país más rico del mundo, según su PIB, per cápita, con 83.718 dólares estadounidenses en el 2011. Suiza limita al norte con Alemania, al oeste con Francia, al sur con Italia, y al este con Austria y Liechtenstein. Se caracteriza diplomáticamente por su política de relaciones exteriores neutral, sin haber participado activamente en ningún conflicto internacional desde el año 1815. Suiza es sede de cuantiosas organizaciones internacionales, como la Cruz Roja, la Organización Mundial del Comercio, la Unión Postal Universal, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización Mundial del Movimiento Scout, así como una de las dos oficinas de la ONU en Europa y de agencias especializadas de esta institución, tales como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización Mundial de la Salud. A su vez, es sede de la FIFA, máximo organismo del fútbol a escala mundial, y de la UEFA, mayor ente del fútbol europeo. También es sede del COI, máximo organismo encargado de la realización de los Juegos Olímpicos y de la FIDE, máximo organismo del ajedrez en el ámbito mundial. En sincronia con los anteriores entes, alberga al Tribunal de Arbitraje Deportivo. Es miembro de la Asociación Europea de Libre Comercio, que actualmente comprende cuatro países, y forma parte del espacio Schengen. Aunque no es Estado miembro de la Unión Europea, UE, ni de la Eurozona, participa en el mercado único europeo a través de acuerdos bilaterales con la UE, Suiza es uno de los países más desarrollados del mundo. Por su política de neutralidad, el país alberga gran cantidad de inmigrantes provenientes de naciones de varios continentes, por lo que es considerado como uno de los países europeos con mayor diversidad cultural. Suiza es conocida internacionalmente por su turismo de montaña y por sus relojes, chocolates, navajas, bancos, ferrocarriles y quesos. Zúrich, Ginebra y Basilea han sido clasificadas entre las 10 mejores ciudades del mundo en términos de calidad de vida. La fecha de creación de Suiza como Estado propio se ha fijado en el 1 de agosto del año 1000 Documentos 91, de acuerdo con la tradición. Debido a este motivo, cada año se celebra la fiesta nacional el día 1 de agosto. El nombre Suiza, previamente escrito Sui, proviene de Schwitz, nombre de uno de los cantones de Waldstetten que conformaron el núcleo de la antigua Confederación Suiza. El topónimo del cantón data del año 972, procede quizá del antiguo alto alemán Swit, emparentado con el verbo swedan que significa quemar chamuskar, afín al islandés Svida, danés y sueco Svid, Plutthizo, haciendo referencia a la tala y quema mediante el cual se quema una zona boscosa para construir algunas viviendas en la zona, Artiga. El uso del nombre para esta área se extendió para denominar a todo el cantón, y después de la Guerra de Suabia en el año 1499, gradualmente se utilizó para nombrar a toda la confederación. El nombre en alemán de Suiza para el país, Schwitz, es homónimo al del cantón y su capital, por lo que para distinguirse se emplea un artículo determinado en de Schwitz para referirse al país y la forma simple Schwitz para el cantón y la ciudad. El antiguo nombre del país, Helvetia, deriva de la palabra Helveti, una tribu celta que habitaba en la meseta suiza antes de la época galorromana. La primera mención del nombre Helveti data del año 3000 Ampito. Los nombres del neolatín Confederatio Helvetica o Helvetia fueron introducidos cuando Suiza se convirtió en un estado federal en el año 1848, remontándose a la República Helvetica. Los vestigios humanos más antiguos que existen datan de hace 150 años aproximadamente. Asimismo, las herramientas de agricultura más antiguas fueron halladas en Geklingen y se estima que datan del año 5300 Ampito. Las tribus más antiguas conocidas en esa zona pertenecen a las culturas Hallstatt y Latenn, llamada así debido al sitio arqueológico de Latenn, ubicado al norte del lago de Neuchâtel. La cultura de Latenn floreció a finales de la Edad de Hierro, alrededor del año 450 Amp Cristo, posiblemente bajo influencia de las civilizaciones griega y etrusca. Uno de los más importantes grupos étnicos de la región fueron los helvetios. En el 58 Amp Cristo, las fuerzas de Julio César derrotaron a los helvetios en la batalla de Vibracte. En el año 15 Amp Cristo, Tiberio, quien más tarde sería emperador de Roma, y Druso el Mayor conquistaron los Alpes, integrándolos al creciente Imperio Romano. La región ocupada por los helvetios, de donde proviene el nombre Confoederatio Helvetica, pasó a formar parte de la provincia romana de Galia Bélgica, y más tarde de la provincia Germania Superior, mientras que la porción oriental de la Suiza moderna estuvo integrada en la provincia romana de Recia. Fundada en el año 44 a.C., Augusta Raurica, Basilea, fue el primer asentamiento romano en el Rhin, y hoy en día es uno de los sitios arqueológicos más importantes de Suiza. En la Alta Edad Media, la parte occidental de la actual Suiza formó parte del reino de Borgoña desde el siglo IV. Los alamanes se establecieron en la meseta suiza en el siglo V y en los valles de los Alpes en el siglo Teuturo, formando Alamania y quedando el actual territorio de Suiza dividido entre los reinos de Borgoña y de Alamania. En el siglo VI, la región entera pasó a formar parte del Imperio Franco tras la victoria de Clodoveo I sobre los alamanes en la batalla de Tolviac en el año 496. Posteriormente, los francos también dominarían a los burgundios. Entre los siglos VI y siglo VII, Suiza continuó bajo la hegemonía franca, las dinastías Merovingia y Carolingia. En el año 843, tras alcanzar su máxima extensión bajo el reinado de Carlomagno, el Imperio Franco fue dividido en el Tratado de Verdún. El territorio de la actual Suiza fue repartido entre Francia Oriental y Francia Media hasta que fue unificada por el Sacro Imperio Romano Germánico en el siglo XI. Para el año 1200, la meseta suiza pertenecía a los dominios de las casas de Savoia, Seiringer, Habsburgo y Kiburg. Algunas regiones, Uri, Schwitz y Unterwalden, después conocidas en conjunto como Waldstetten, fueron anexadas como inmediaciones imperiales para garantizar el control del imperio sobre los puertos de montaña. Cuando la dinastía Kiburg cayó en el año 1264, los Habsburgo extendieron sus territorios al este de la meseta suiza durante el reinado de Rodolfo I, que fue emperador del Sacro Imperio en el año 1273. La antigua Confederación Suiza fue una alianza entre las comunidades de los valles centrales de los Alpes. La Confederación facilitó el desarrollo de varios intereses comunes, libre comercio, y aseguró la paz en las principales rutas mercantiles en las montañas. La Carta Federal del año 1291, firmada por las comunidades rurales de Uri, Schwitz y Unterwalden, es considerada el documento que sentó las bases para la fundación de la Confederación, aunque es probable que alianzas similares ya hubiesen existido desde décadas anteriores. En el año 1353, los tres cantones originales se habían unido con los cantones de Glaris y Zug y con las ciudades-estado de Lucerna, Zurich y Berna, para formar la antigua confederación de los ocho cantones que existió hasta finales del siglo XV. La expansión territorial ayudó a incrementar el poder y la riqueza de la confederación. En el año 1460, los confederados controlaban gran parte de los territorios al sur y oeste del río Rhin hasta la cordillera de los Alpes. En el año 1499, la victoria de Suiza sobre la Liga de Suavia y la Casa de Habsburgo en la Guerra de Suavia dio como resultado una independencia de facto del Sacro Imperio. La antigua confederación suiza había adquirido una reputación de invencible durante estas guerras, pero la expansión de la confederación sufrió un revés en el año 1515 con la derrota en la Batalla de Marignano. Esto marcó el fin de la llamada época heroica de la historia de Suiza. El éxito de la reforma de Ulrico Zwinglio en algunos cantones llevó a varias guerras internas en el país entre el año 1529 y el año 1531, las guerras de Kappel, Kappeler Kriege. Ya en el año 1648, más de un siglo después de estas contiendas, Johann Rudolf Wettstein, como enviado de la Confederación Suiza, consiguió mediante hábiles negociaciones que las potencias firmantes del Tratado de Westfalia reconocieran oficialmente la independencia de Suiza con respecto al Sacro Imperio Romano Germánico y su neutralidad en las guerras. Ancien regime. Los siglos XVI y el siglo XVII estuvieron caracterizados por el creciente autoritarismo de las familias gobernantes. En el año 1653, esta situación, combinada con la crisis financiera traída por la Guerra de los Treinta Años, produjo el estallido de la Guerra Campesina Suiza del año 1553. Sumado a esto, permanecía el conflicto religioso entre los cantones católicos y los cantones protestantes que entre el año 1656 hasta el año 1712 llevaron a violentos enfrentamientos, como la Batalla de Wilmergen. En el año 1798, las fuerzas de la Revolución Francesa conquistaron Suiza e impusieron una nueva constitución. Esta constitución centralizaba el gobierno y abolía los cantones, y tanto el territorio de Mulhouse como el Valle de Baltellina fueron separados de Suiza. El nuevo régimen, conocido como la República Helvética, fue muy impopular. Había sido impuesto por un ejército invasor, destruyendo siglos de costumbres y tradiciones y convirtiendo a Suiza en un estado satélite de Francia. La fuerte represión efectuada por Francia durante la rebelión de Nidwalden, septiembre del año 1798, fue un ejemplo de la presencia opresiva del ejército francés y de la resistencia local a la ocupación. Suiza tuvo que entrar en el bloqueo continental, lo que dañó y estimuló a su industria al mismo tiempo, y tuvo que suministrar tropas. Al principio, 16.000 hombres, que se redujeron a 12.000 en el año 1811, pero a pesar de los incentivos ofrecidos y de las amenazas de reclutamiento forzoso, los efectivos nunca llegaron a las cifras exigidas. Cuando estalló la guerra entre Francia y sus rivales, las fuerzas de Rusia y Austria invadieron Suiza. El pueblo suizo se negó a combatir al lado de los franceses en nombre de la República Helvética. En el año 1803, Napoleón organizó una reunión con líderes políticos suizos en París. El resultado de esta reunión fue el documento llamado Acta de Mediación, el cual restablecía en gran parte la autonomía de Suiza y la confederación de 19 cantones. Desde entonces, gran parte de la política suiza se encaminaría a equilibrar la tradición de los cantones autónomos con la necesidad de un gobierno central. En el año 1815, el Congreso de Viena restableció por completo la independencia de Suiza y las potencias europeas accedieron a reconocer permanentemente la neutralidad del país. Tropas suizas sirvieron a varios gobiernos extranjeros hasta el año 1860, cuando pelearon en el sitio de Gaeta. El tratado también aumentó la extensión territorial de Suiza, con la integración de los cantones de Valais, Neuchâtel y Ginebra. Los límites de Suiza no han cambiado desde aquel entonces. El cantón de Berna fue uno de los tres cantones que presidieron el Tagsatzung, antiguo consejo ejecutivo y legislativo, junto con Lucerna y Zürich. La capital del cantón fue elegida en el año 1848 como sede de las autoridades federales, principalmente debido a su cercanía con el área francófona del país. La restauración del poder fue solamente temporal. Después de un periodo de disturbios con repetidos enfrentamientos violentos, como el Suripuch en el año 1839, estalló la Guerra Civil en el año 1847, cuando algunos de los cantones católicos trataron de establecer una alianza entre ellos, Sönderbund. La guerra duró menos de un mes, causando menos de 100 víctimas, la mayoría de las cuales se debieron a fuego amigo. La guerra del Sönderbund parece muy pequeña comparada con otros conflictos que existieron en la Europa del siglo XIX y en la historia de su sociedad. La guerra mostró a los habitantes la necesidad de unidad para fortalecerse ante sus vecinos europeos. Suizos, de todos los estratos sociales, ya fuesen católicos, protestantes, liberales o conservadores, se percataron de que los cantones progresarían más si aunaran sus intereses económicos y religiosos. Así, mientras el resto de Europa se encontraba en medio de revoluciones y guerras, los suizos promulgaron una constitución más moderna, la cual daba al gobierno un diseño federal, en gran parte inspirado en el modelo estadounidense. Esta constitución impuso una autoridad central, dejando a los cantones el derecho de autogobernarse y resolver cuestiones locales. Además, la Asamblea Nacional se dividió en una Cámara Alta, el Consejo de los Estados de Suiza, con dos representantes por cada cantón, y una Cámara Baja, Consejo Nacional de Suiza, con representantes electos de todo el país. Para introducir cualquier cambio en la constitución, se volvió obligatorio realizar un referéndum. Asimismo, se implantó un sistema único de pesas y medidas, y en el año 1850, el franco suizo se convirtió en la única moneda oficial del país. El artículo 11 de la Constitución prohibió el envío de tropas al extranjero, pero hizo una excepción con los estados pontificios, al no considerar mercenarios a los miembros del ejército papal, Guardia Suiza. En tal sentido, en el año 1860, el ejército suizo fue obligado a participar al lado de Francisco II de las dos Sicilias en el sitio de Gaeta. Una de las cláusulas más importantes de la constitución era la que establecía que podía ser reescrita completamente si la ocasión lo demandaba. De esta forma, la constitución evolucionaría totalmente en lugar de ser modificada año tras año. Esta característica de la constitución se volvió muy útil con la llegada de la Revolución Industrial, cuando varios proclamaron que era hora de modificar la constitución. Un primer borrador fue rechazado por la población en el año 1872, pero dos años más tarde se aceptaron las modificaciones. Fue aquí cuando se introdujo un referéndum facultativo para la creación y modificación de leyes a nivel federal. También se establecieron normas que regulaban el ejército, el comercio y otras cuestiones legales. Finalmente, en el año 1891, la constitución fue revisada de nuevo y se implantó un inusual sistema de democracia directa, el cual sigue siendo único hasta el día de hoy. Suiza no fue invadida en ninguna de las dos guerras mundiales. Durante la Primera Guerra Mundial, Suiza dio asilo a Vladimir Ilyich Ulyanov, Lenin, que permaneció allí hasta el año 1917 y en el año 1919 la neutralidad de Suiza, fue seriamente cuestionada por el escándalo protagonizado por Robert Grimm y Arthur Hoffman cuando intentaron pactar una tregua entre Rusia y Alemania. No obstante, en el año 1920, Suiza entró en la Sociedad de Naciones, la cual tenía su sede en Ginebra, con la única condición de que quedaría libre de todo requerimiento militar. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán realizó detallados planes de invasión, Operación Tannenbaum, pero nunca invadió Suiza. El país fue capaz de mantener su independencia gracias a una combinación de disuasiones militares, concesiones a Alemania y muy buena suerte en las operaciones militares que retrasaron la invasión alemana. También existieron intentos por parte del Partido Nacional Socialista Suizo para anexar el país a Alemania, pero fallaron. La prensa suiza criticó duramente al Tercer Reich, insultando frecuentemente a su Führer. Suiza fue una importante base de espionaje para ambos bandos durante el conflicto, además de que a menudo actuó como mediadora en las comunicaciones entre los aliados y las fuerzas del eje. La Cruz Roja Internacional, con sede en Ginebra, jugó un papel muy importante durante este y otros conflictos. El comercio con Suiza fue bloqueado por los aliados y por los países del eje. La cooperación económica y la ampliación del crédito para el Tercer Reich variaban según el riesgo de invasión y de la disponibilidad de otros socios comerciales. Las concesiones alcanzaron su punto máximo luego de que fuera cortada una línea ferroviaria que conectaba al país con la Francia de Vichy, dejando a Suiza completamente rodeada por el eje. En el transcurso de la guerra, Suiza recibió más de 300.000 refugiados, de los cuales 104.000 eran soldados extranjeros, que fueron aceptados según los derechos y obligaciones de los países neutrales, documento firmado en las Conferencias de la Haya del año 1899 y el año 1907, 60.000 de los refugiados eran civiles que habían escapado de la persecución de los nacionalsocialistas alemanes. De estos, alrededor de 20 y 7.000 eran judíos. Sin embargo, las estrictas políticas de inmigración y asilo, así como las relaciones financieras con la Alemania nacionalsocialista, generaron controversia. Durante la guerra, la Fuerza Aérea Suiza combatió aeronaves de ambos bandos. En mayo y junio del año 1940.000, derribaron 11 aviones de la Luftwaffe que habían invadido el espacio aéreo suizo, obligando a otras aeronaves intrusas a retirarse después de un cambio de la política en las relaciones con Alemania. Más de 100 bombarderos aliados y sus tripulaciones fueron albergados durante la guerra. En el año 1944, los aliados bombardearon por error las ciudades de Schaffhausen, matando a 40 personas, Stein and Brine, Valls y Raffs con 18 muertos, así como Basilea y Zurich el 4 de marzo del año 1945. En el año 1959, las mujeres obtuvieron el derecho a votar en algunos cantones, y más tarde, en el año 1971, este derecho se convirtió en ley federal. En el año 1963, Suiza se adhirió al Consejo de Europa. A finales de la década del año 1970, una parte del cantón de Berna se separó y creó el nuevo cantón de Jura. En el año 1984, Elisabeth Kopp fue la primera mujer en el Consejo Federal suizo, y fue en el año 1999 cuando llegó a la presidencia la primera mujer, Ruth Dreyfus. El día 18 de abril de ese mismo año, la población suiza votó a favor de una revisión completa de la Constitución Federal. En el año 2002, Suiza se convirtió en miembro de pleno derecho de la ONU, por lo que la ciudad del Vaticano queda como el único estado reconocido que no pertenece a dicha organización. Suiza fue uno de los fundadores de la EFTA, pero no es miembro del Espacio Económico Europeo, EEE. Una solicitud de adhesión fue enviada a la Unión Europea en mayo del año 1992, pero no prosiguió cuando el acceso al EEE fue rechazado en referéndum en diciembre de ese año. Desde entonces se han realizado múltiples referendos y votaciones sobre la entrada de Suiza en la Unión Europea, pero debido a las diversas reacciones que ha tenido la población, el proceso de obtención de la adhesión se ha detenido. Sin embargo, la ley suiza ha ido cambiando gradualmente para ajustarse a lo que la Unión Europea y el gobierno suizo afirman, a través de la firma de acuerdos bilaterales. Suiza y Liechtenstein han estado rodeados totalmente por la Unión Europea desde el ingreso de Austria en el año 1995. El 5 de junio del año 2005, el 55% de los votantes suizos accedieron a unirse al Tratado de Schengen, un resultado que ha sido catalogado por la Unión Europea como una señal de apoyo por parte de Suiza, un país que es tradicionalmente percibido como independiente o aislacionista. La Constitución Federal del año 1848 es el fundamento legal del Estado Federal moderno y la tercera Constitución más antigua aún en vigencia en todo el mundo, después de la estadounidense y la Noruega. Una nueva versión de la Constitución fue adoptada en el año 1999, pero no introdujo cambios notables en la estructura federal. Esta delimita los derechos y obligaciones básicos de los ciudadanos, su participación activa en la política, divide el poder entre la Confederación y los cantones y define las autoridades y jurisdicciones federales. Existen tres principales cuerpos de gobierno a nivel federal. El Parlamento Bicameral, Poder Legislativo, el Consejo Federal, Poder Ejecutivo, y el Tribunal Federal de Suiza, Poder Judicial. La función del Tribunal Federal es la de atender las apelaciones en contra de las cortes cantonales o federales. Los jueces o magistrados son elegidos por la Asamblea Federal para un periodo de seis años. El Parlamento Suizo se compone de dos cámaras. El Consejo de los Estados, que cuenta con 46 representantes, dos de cada cantón y uno de cada semicantón, los cuales son elegidos por cada cantón bajo su propio sistema, y el Consejo Nacional, el cual consta de 200 miembros elegidos mediante un sistema de representación proporcional, dependiendo de la población de cada cantón. Los miembros de las dos cámaras son elegidos cada cuatro años. Cuando ambas cámaras se encuentran en sesión conjunta, se les conoce como Asamblea Federal. A través de referendos, los ciudadanos pueden rechazar o aceptar cualquier ley proveniente del Parlamento y, por medio de iniciativas, pueden introducir nuevos puntos a la Constitución Federal, haciendo de Suiza una democracia directa. El Consejo Federal constituye el Gobierno Federal, dirige la Administración Federal y hace de Jefe de Estado. Está integrado por siete miembros elegidos para un mandato de cuatro años por la Asamblea Federal, quien también vigila las acciones del Consejo. El presidente de la Confederación es elegido por la Asamblea de entre los siete miembros del Consejo. Tradicionalmente en rotación y solo por un periodo de un año, el presidente dirige el Gobierno y asume sus funciones representativas. Sin embargo, el presidente es un primus interpares sin poderes adicionales y permanece a la cabeza de su departamento durante su administración. Desde el año 1959, el Gobierno Federal suizo ha estado formado por una coalición de los cuatro principales partidos políticos, cada uno teniendo un número de asientos que difícilmente refleja su popularidad entre los votantes y el número de representantes en el Parlamento. Desde el año 1959 hasta el año 2003, la clásica distribución de dos CUP-PDC, dos SPS-PSS, dos FDP-PLR y uno SUP-UDC fue conocida como la Fórmula Mágica, Sauber-Formel. Actualmente los siete asientos del Consejo Federal se encuentran distribuidos de la siguiente forma. Los ciudadanos suizos son materia de tres jurisdicciones legales, la comuna, el cantón y la confederación. La Constitución Federal de 1848 define un sistema de democracia directa, a veces llamada semidirecta o democracia representativa directa, debido a que tiene una mayor similitud con instituciones de una democracia parlamentaria. Los instrumentos de la democracia directa suiza a nivel federal, conocidos como derechos civiles, Volksrechte o droas civiques, incluyen el derecho a elaborar una iniciativa constitucional y a un referéndum, los cuales pueden influir en las decisiones del Parlamento. Por medio de un referéndum, un grupo de ciudadanos puede cuestionar alguna ley que haya sido aprobada por el Parlamento, si puede conseguir, en un plazo de 100 días, más de 50.000 firmas que estén en contra de la ley. Si lo logra, se lleva a cabo una votación nacional, donde se decide por mayoría simple si la ley es rechazada o no. Ocho cantones unidos también pueden lanzar un referéndum para la aprobación de alguna ley federal. De manera similar, la iniciativa constitucional permite a los ciudadanos solicitar que una enmienda constitucional sea puesta en votación si logran 100.000 firmas que apoyen la enmienda en un plazo de 10 y 8 meses. El Parlamento puede complementar la enmienda propuesta con una contrapropuesta, donde los votantes tendrán que indicar su preferencia en las papeletas, en caso de que ambas propuestas sean aceptadas. Las enmiendas constitucionales, ya sean de iniciativa popular o parlamentaria, deben ser aceptadas por una mayoría doble del voto nacional y del voto cantonal. Su población varía entre los 15.000 habitantes del cantón de Appenzell Rodas Interiores y los 1,2 millones de habitantes del cantón de Zürich, mientras que su superficie varía entre los 37 kilómetros de Basilea Ciudad y los 7.100 kilómetros de Los Grisones. Los cantones comprenden un total de 2.889 municipios. Dentro de Suiza existen dos enclaves, Bussingen, perteneciente a Alemania, y Campeone d'Italia, perteneciente a Italia. El día 11 de mayo del año 1919, en un referéndum organizado en el Estado Federado Austriaco de Vorarlberg, más del 80% de la población votó a favor de que se integrara a la Confederación Suiza. Sin embargo, la oposición del gobierno de Austria, los aliados, los liberales suizos, los suizos italianos y los romanos, impidió la anexión de Vorarlberg, relaciones exteriores e instituciones internacionales. Tradicionalmente, Suiza evita todas las alianzas que puedan implicar acción militar, política o económica, y ha sido neutral desde su expansión en el año 1515. No fue hasta el año 2002 cuando Suiza se convirtió en miembro completo de la ONU, pero fue el primer Estado en adherirse a la organización después de un referéndum. Suiza mantiene relaciones diplomáticas con casi todas las naciones e históricamente ha actuado como intermediario de otros estados. Suiza no es miembro de la Unión Europea. La población suiza ha rechazado la membresía desde principios de la década del año 1990. Sin embargo, desde el año 2005, forma parte del espacio de Schengen. Un número alto de instituciones internacionales tienen su sede en Suiza, en parte debido a su política de neutralidad. La Cruz Roja fue fundada en el año 1863 y tiene su centro de operaciones en el país. A pesar de que Suiza es uno de los países que más recientemente se integraron a la ONU, en Ginebra se encuentra la segunda sede más grande de la organización después de la ubicada en Nueva York. Ginebra también es sede de varias organizaciones dependientes de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, como la Organización Mundial de la Salud, OMS, la Organización Mundial de Comercio, OMC, la Organización Internacional del Trabajo, OIT, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMPI, la Organización Meteorológica Mundial, OMM de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, CENUCIDE, y de la Unión Interparlamentaria, UIP, además de otras 2.000 organizaciones internacionales. Incluso muchas federaciones y organizaciones deportivas tienen su sede en el país, como el Comité Olímpico Internacional, la Federación Internacional de Esgrima y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TAS, en Lausana, la United World Wrestling, en Corsier Survevey, la Federación Internacional de Hockey sobre Hielo, y la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, en Zúrich, la Unión Europea de Asociaciones de Fútbol, UEFA, en Nyon, y la Federación Internacional de Baloncesto, FIBA, en Ginebra. Otras federaciones y organizaciones deportivas también tienen su sede en Suiza, tales como la Federación Internacional de Hockey, FIH, la Federación Internacional de Voleibol, FIBB, la Federación Internacional de Balonmano, IHF, la Federación Internacional de Tenis de Mesa, ITTF, la Federación Internacional de Esquí, EFIS, la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, ISU, la Federación Internacional de Natación, FINA, la Federación Aeronáutica Internacional, FAI, la Federación Internacional de Béisbol, IBAFE, la Federación Mundial de Bridge, TlaboEBF, y la Liga Europea de Bridge, EBL, la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, UIA, la Federación Internacional de Gimnasia, EFEIC, y la Unión Ciclista Internacional, UCI. Debido a que muchas federaciones y organizaciones deportivas tienen su sede en Suiza, el país es conocido como la Capital Mundial del Deporte. En Suiza están las sedes de la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, IUPAC, del Banco de Pagos Internacionales, BPI, de la Organización Internacional de Normalización, ISO, del Foro Económico Mundial, UEF, de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, o ACDH, de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para Europa, UNES o ECE, de la Organización Internacional para las Migraciones, OEM, del Consejo Mundial de Iglesias, CMI, de la Unión Europea de Radiodifusión, UER, de la Comisión Internacional de Juristas, CEIJUATA, de la Organización del Bachillerato Internacional, OBEI, de la Organización Mundial del Movimiento Scout, o MMS, de la Asociación Mundial de Cardiología, AMC, de la Asociación Cristiana de Jóvenes, IMCA, y de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA. También se halla el Palacio de las Naciones, que es un complejo de edificios que fueron construidos entre el año 1929 y 1937, en el seno del Parque Ariana en Ginebra. Sirvió de sede a la Sociedad de Naciones, SDN, hasta el año 1946. Más tarde fue ocupado por la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y en el año 1966, el Palacio se convierte en sede de la Oficina de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, ONU, y es la segunda más importante de la organización después de la sede de Nueva York. Asimismo, se encuentra la sede principal del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF y del Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la tuberculosis y la malaria. Muchos organismos internacionales que tienen su sede en Suiza fueron fundados en otros países y tuvieron sus sedes en su país de fundación y en otros países, hasta llegar finalmente a Suiza, donde sus sedes radicarán permanentemente y nunca más se cambiarán a otro país, debido a su política de neutralidad. Claros ejemplos son la FIFA y el COI, que fueron fundados en París, Francia, pero decidieron cambiar su sede de origen a Suiza. La FIFA, fundada en París en el año 1904, se trasladó a Zurich en el año 1932 y el COI, también fundado en París en el año 1894, se trasladó a Lausana en el año 1915. Otros organismos internacionales como la UEFA, la Cruz Roja Internacional, CRI, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, y la Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, IFRC, fueron fundados directamente en Suiza y nunca cambiarán sus sedes a otro país por su política de neutralidad. Las Fuerzas Armadas Suizas se componen del Ejército y la Fuerza Aérea Suiza. Como Suiza es un país sin otra salida al mar, que a través de las aguas internacionales del río Rhin, no cuenta con una marina de guerra, pero en los lagos limítrofes el Ejército dispone de botes armados. La peculiaridad del Ejército Suizo es el sistema de milicia. Los soldados profesionales constituyen sólo el 5% del personal militar. El resto son ciudadanos alistados de entre el 20 y 34 años. Los ciudadanos suizos tienen prohibido servir en tropas extranjeras, con la excepción de la Guardia Suiza, que sirve al Papa. La estructura de la milicia suiza estipula que los soldados deben mantener en casa su propio equipo, incluyendo la famosa navaja del Ejército Suizo y sus armas personales. Algunas organizaciones y partidos políticos encuentran esta práctica como controvertida y peligrosa. A la edad de 19 años, el servicio militar es obligatorio para todos los ciudadanos varones. Las mujeres pueden servir voluntariamente. Cerca de las dos terceras partes de los jóvenes suizos son declarados aptos para el servicio. Los descartados deben pagar un impuesto especial en su lugar. Anualmente, cerca de 20.000 personas son entrenadas para el combate en un curso del 10 y 8 a 21 semanas. La reforma Ejército del siglo XXI fue adoptada por voto popular en el año 2009 y reemplazó al antiguo modelo Ejército 95, reduciendo el número de efectivos de 400.000 a 200.000 de estos, 120.000 son soldados activos y 80.000 reservistas. En total, solo se han declarado tres movilizaciones generales para asegurar la integridad y neutralidad de Suiza. La primera con motivo de la Guerra Franco-Prusiana entre el año 1870 y el año 1871. La segunda fue decidida en respuesta al estallido de la Primera Guerra Mundial en agosto del año 1914-1. La tercera movilización tuvo lugar en septiembre del año 1939 a consecuencia de la invasión alemana a Polonia, y Henri Guizán fue elegido comandante en jefe. Debido a su neutralidad, el Ejército no puede formar parte en conflictos armados en otros países, pero ha participado en varias misiones de paz alrededor del mundo. Desde el año 2000, el Departamento de Defensa también utiliza el sistema de inteligencia ONIX para monitorizar las comunicaciones por satélite. Después de la Guerra Fría, ha habido numerosos intentos para reducir la actividad militar e incluso disolver el ejército. Uno de los referendos más importantes sobre este tema se celebró el día 20, y así de noviembre del año 1989, y aunque no fue aprobado, mostró que un alto porcentaje de la población suiza estaba a favor de dichas iniciativas. Contrastes en las formas de relieve de Suiza, desde una altitud de 4.000 metros en las alturas de los Alpes, Servino a la izquierda, al Parque Nacional Suizo, y la meseta cerca del lago de los Cuatro Cantones. Suiza se puede dividir en tres áreas topográficas básicas, los Alpes suizos en el sur, la meseta suiza en el centro, y las montañas de Jura en el norte. Los Alpes son una cordillera de montañas altas que corren a través del centro y sur del país, ocupando cerca del 60% de la superficie total. Entre los picos más altos de los Alpes suizos, siendo el mayor la punta Dufour, Dufour-Spitze, con unos 4.634 msnm, se encuentran múltiples valles con cascadas y glaciares. Estos conforman la cabecera de algunos de los ríos más importantes de Europa, como el Rhin, el Ródano, el Heno, el Ar y el Tessino. Otros ríos fluyen por el país y desembocan en los grandes lagos que hay en el territorio nacional, como el lago Le Mans, el lago de Zurich, el lago de Neuchâtel o el lago de Constanza. Extendiéndose sobre las laderas norte y sur de los Alpes, Suiza comprende una gran variedad de formas de relieve y climas en un área de 41.285 km. La población total es de algo más de 8 millones de habitantes, resultando en una densidad de población de unos 187 km. La parte sur del país es montañosa y se encuentra menos densamente poblada que la parte norte, donde el terreno, en parte boscoso y en parte despejado, cuenta con la presencia de varios lagos. Contraste en los climas entre los valles de Alech, el glaciar más grande en el oeste de Eurasia, Chamberí al pie de los Alpes y el sur del cantón de Tessino, lago de Lugano. Una de las montañas más famosas del país es el Servino 4,545 m. sobre el nivel del mar en los Alpes Peninos, formando parte de la frontera con Italia. Otras de las montañas más altas del país se encuentran en esa zona. La Punta Dufour, a 4,634 m. sobre el nivel del mar, el Doma, 4,545 m. a nivel del mar, y el Weishorna, 4,500 m. sobre el nivel del mar. En la sección de los Alpes verneses, al norte de Lauterbrunnen, se halla un valle con al menos 72 cascadas, también conocido por los montes Jungfrau, a 400,158 m. sobre el nivel del mar, y Eiger, a 3,970 m. sobre el nivel del mar, y otros de los valles más pintorescos de la región. En el sureste, destaca el Valle de Engadina, donde se localiza la comuna de Sankt Moritz, y el pico más alto de la zona es el Piz Bernina, a 4,049 m. sobre el nivel del mar. La parte septentrional del país es la más poblada, ocupando cerca del 30% de la superficie del país. Es también llamada Meseta Suiza, Mitterland en alemán. Cuenta con amplios valles con colinas, bosques y pastizales, que suelen utilizarse para la agricultura y la ganadería. Es en esta zona donde se ubican las ciudades y los lagos más grandes de Suiza. El lago más grande del PA, el clima es por lo general templado, pero puede variar mucho de localidad a localidad, de las condiciones glaciares en la cima de las montañas a un clima casi mediterráneo en el sur del país. Los veranos suelen ser cálidos y húmedos, con lluvias periódicas, que ayudan al desarrollo de la agricultura en la región. Los inviernos en las montañas alternan días de sol y nieve, mientras que las tierras más bajas tienden a tener días nublados y neblinosos. Un fenómeno climatológico llamado efecto FUN puede ocurrir en cualquier época del año, incluso en invierno, y se caracteriza por el paso del aire cálido del Mediterráneo por los Alpes desde Italia. Las zonas con menos precipitaciones son los valles meridionales en el Valais, donde se cultiva el valioso azafrán y viñedos para la producción de vinos. Los grisones también tienden a ser más secos y ligeramente más fríos, aunque a veces reciben numerosas nevadas en invierno. Las condiciones más húmedas del país persisten en las alturas de los Alpes y en el Cantón del Tecino, donde las lluvias y nevadas son abundantes. La zona oriental tiende a ser más fría que la occidental del país, además de que las precipitaciones suelen ser escasas a lo largo del año, con variaciones menores entre el paso de las estaciones. El otoño suele ser la estación más seca del país, aunque los patrones del clima en Suiza pueden variar mucho de un año a otro, haciendo que sea muy difícil predecirlo. Los ecosistemas de Suiza pueden ser particularmente vulnerables, lo cual se debe a que los múltiples valles delicados separados por las montañas a menudo forman ecosistemas únicos. Las regiones montañosas en sí son también vulnerables, con una amplia gama de plantas que no se encuentran a esas altitudes en otras partes del mundo, pero que están expuestas al maltrato de los visitantes y de la ganadería. El calentamiento global es particularmente duro para Suiza. Esto se debe al clima continental y la ubicación en las latitudes medias. Entre el inicio de los registros meteorológicos en el año 1864 y el año 2019, se convirtió en un promedio de 1.9 centímetros más cálido en Suiza. Como resultado, las temperaturas en Suiza aumentaron el doble de rápido que el promedio mundial. El calentamiento se ha acelerado en los últimos 30 años. Cada año entre el año 1991 y el año 2019 fue más cálido que el promedio de los años 1960 y uno al año 1990. De las 10 temperaturas, promedio más cálidas de junio desde que comenzaron los registros climáticos, 7 se midieron después del año 2002. En el año 1890, Davos todavía tenía 231 días de heladas, el cual se en número de días por debajo de 0 centígrado 0 en el año 2018, solo hubo 161 días de heladas en Davos. El área de los glaciares suizos casi se redujo a la mitad entre 1.850.621 kilómetros y en el año 2010 y 9.944 kilómetros. Los estudios científicos llegan a la conclusión de que alrededor del 2050 los deportes de invierno ya no serán posibles en Suiza si no se cumple el objetivo de dos grados del Acuerdo Climático de París. La estructura geológica de Suiza es esencialmente el resultado de la colisión entre las placas de África y Europa que ha ocurrido durante los últimos millones de años. Este fenómeno es especialmente visible en la falla de cabalgamiento de Sardona, declarada por UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Desde el punto de vista geológico, Suiza se divide en cinco regiones principales. Los Alpes, que esencialmente se componen de granito, y el macizo del Jura, que es una cordillera de pliegues más joven, de calizas. Entre la cadena montañosa de Jura y los Alpes se encuentra la meseta suiza, que en parte es llana y en parte con lomajes. Se agregan además el Valle del Po en el extremo sur del Tecino, el Valle del Mendricioto, Mendricio, así como la fosa tectónica del Alto Rin en las inmediaciones de Basilea, la cual está ubicada en su mayor parte fuera de Suiza. Las enormes masas de hielo, que durante las distintas glaciaciones avanzaron adentrándose mucho en el territorio de la meseta suiza, marcaron de manera determinante y dieron forma a la topografía de la Suiza actual durante los últimos dos millones de años. Suiza cuenta con una de las economías más estables, poderosas y modernas del mundo, ubicada entre las 10 mejores según el Índice de Libertad Económica del año 2009. El PIB nominal per cápita de Suiza es más alto que el de la mayoría de las economías europeas, solo superado por el de Luxemburgo. La moneda oficial del país es el franco suizo, CEF. El Índice de Paridad de Poder Adquisitivo, PPA, de Suiza se encuentra entre los 15 mejores del mundo. El reporte de competitividad del Foro Económico Mundial coloca a la economía de Suiza como la segunda más competitiva en el mundo. En gran parte del siglo XX, Suiza fue el país más rico en Europa por un margen considerable. Suiza es la sede de algunas de las corporaciones multinacionales más grandes del mundo. Las compañías más grandes de Suiza son Glencore, Nestlé, Novartis, Huffman-Laroche, Grupo Singenta, ABB, SICA, AG y ADECO. También destacan los bancos mundiales IVSAG, Servicios Financieros Zurich, Credit Suisse Group, Swiss Re, y los grupos relojeros Swatch y Richmond. IVSAG es un banco privado y un banco de inversión que se ocupa de la gestión de riquezas, Wealth Management, y de activos, Asset Management, de clientes privados, corporativos e institucionales. Entre sus servicios, ofrecidos a nivel nacional y mundial, destaca también la banca de inversión, Investment Banking. Junto a Credit Suisse, UBS es el mayor y más antiguo banco presente en la confederación helvética. Las actividades económicas más importantes en Suiza se encuentran la industria química, la industria farmacéutica, la fabricación de instrumentos musicales y de medición, las inmobiliarias, los servicios financieros y el turismo. Las principales exportaciones del país son los productos químicos, 34% de los bienes exportados. La maquinaria electrónica es un 20% y los instrumentos de precisión y relojes, un 16%. Los servicios exportados suman un tercio de los bienes exportados. La población económicamente activa llega a los 3,8 millones de personas. Suiza cuenta con un mercado laboral más flexible que los países vecinos y el índice de desempleo se mantiene bajo. Sin embargo, el índice de desempleo aumentó de 17% en junio del año 2000 a 3,9% en septiembre del año 2004. En abril del año 2009, el índice de desempleo había bajado hasta el 3,4% en parte, debido al alza de la economía que comenzó a mediados del año 2003. El sector privado en la economía suiza es inmenso, además de que el país cuenta con bajas tasas de impuestos para los estándares occidentales, siendo una de las más bajas de los países desarrollados. El lento crecimiento económico de Suiza en la década del año 1990 y principios del año 2000 trajo consigo una serie de reformas económicas para adaptarse al modelo de la Unión Europea. Según Credit Suisse, solo el 37% de los habitantes del país es dueño de su propia casa, uno de los índices más bajos en toda Europa. El aumento de los precios de los alimentos y bienes raíces fueron del 145 y 171% en el año 2007, mientras que en Alemania fueron del 104 y 113%. El proteccionismo agrícola, una rara excepción a la política de libre comercio suiza, contribuye al alza de los precios de los alimentos. Según la OCDE, la liberalización de los mercados está retrasando algunas economías europeas como Suiza. Sin embargo, el PPA suizo es uno de los más altos en el mundo. Aparte de la agricultura, las barreras económicas y del comercio entre la Unión Europea y Suiza son mínimas, y el país ha firmado múltiples acuerdos de libre comercio con otros países del mundo. La electricidad generada en Suiza proviene en un 56% de centrales hidroeléctricas, un 34% de centrales nucleares y un 5% de centrales térmicas y de otros combustibles convencionales como el carbón. El 18 de mayo del año 2003 fueron rechazadas dos iniciativas antinucleares, Moratorium Plus, que pedía el cese de la construcción de nuevas plantas de energía nuclear 41,6% a favor y un 58% en contra, y electricidad sin energía nuclear, un 33,7% a favor y un 66,3% en contra. La antigua moratoria de 10 años para la construcción de nuevas centrales de energía nuclear fue el resultado de una iniciativa ciudadana del año 1990, en la cual el CIG ganó con el 54,5% contra el NO que obtuvo un 45,5%, la Oficina Federal de Energía Suiza, SFOE, es la responsable de responder y atender todas las quejas y dudas sobre el abastecimiento y la utilización de la energía, junto con el Departamento Federal de Medio Ambiente, Transporte, Energía y Comunicaciones, DTEC. Estas agencias apoyan el concepto de la sociedad del año 2000 vatios para reducir en más de la mitad del consumo de energía del país hasta el año 2050. La administración de las vías terrestres suizas es financiada a través de la viñeta suiza y con los impuestos sobre los vehículos. El sistema de autopista suizo requiere la compra de una pegatina o viñeta con un valor de 40 francos suizos por un año, tanto para vehículos de pasajeros como de carga. La red de carreteras suizas tiene una longitud de 1,638 kilómetros 2,000 y un área aproximada de 41,290 kilómetros, lo que convierte a Suiza en uno de los países con mayor número de autopistas en proporción a su tamaño. El aeropuerto más grande del país es el Aeropuerto Internacional de Zurich, por el cual pasaron más de 20,7 millones de pasajeros en el año 2007. A este le siguen el Aeropuerto Internacional de Ginebra con 10,8 millones de pasajeros y el aeropuerto de Basilea-Molhaus con un 4,3 millones de pasajeros. Ambos aeropuertos son compartidos con Francia. La red ferroviaria cuenta con 5,063 kilómetros, transportando a más de 350 millones de pasajeros anualmente. En el año 2000, cada ciudadano suizo había recorrido un promedio de 2,103 kilómetros en tren. La red ferroviaria es administrada principalmente por la SBBCFF-FEFS, excepto en gran parte de los Grisones, donde los 366 kilómetros de vía estrecha son operados por el ferrocarril rético, que incluye algunas líneas que son patrimonio de la humanidad. La construcción de túneles a través de los Alpes ha reducido la duración de los viajes que se efectúan entre el norte y el sur. Suiza es altamente activa en cuanto al reciclaje y las regulaciones anticontaminantes, siendo uno de los recicladores más grandes del mundo, con un aprovechamiento de los materiales reciclables que va del 66% al 96%. En muchos lugares de Suiza, la recolección de basura en los vecindarios no es gratuita. La basura, excepto materiales peligrosos, baterías, etc., es recogida solo si está en bolsas con una calcomanía que demuestra el pago o en bolsas oficiales entregadas al depositar el pago del servicio. Esto supone un incentivo económico para reciclar, ya que el reciclaje es gratuito. E un incentivo económico para reciclar, ya que el reciclaje es gratuito. Funcionarios de Salubridad y la policía revisan los depósitos de basura para buscar aquellas bolsas donde no se verifique el pago del servicio, así como antiguas cuentas y recibos que puedan dar pista de dónde provienen aquellas bolsas. Las multas por no pagar el sistema de recolección de basura van de 200 a 500 francos. La educación en Suiza es muy diversa debido a que la constitución del país delega la autoridad del sistema escolar a cada cantón. Existen escuelas públicas y privadas, incluyendo muchos colegios de renombre internacional. La edad mínima para ingresar en la escuela primaria es de seis años en todos los cantones. La escuela primaria consta de cuatro a seis grados, dependiendo de la escuela. Tradicionalmente, la primera lengua extranjera que se enseñaba en las primarias era alguno de los otros idiomas oficiales, aunque en el año 2000 en algunos cantones se empezaron a dar cursos de inglés. Al final de la escuela primaria o al comienzo de la escuela secundaria, los alumnos están separados en varios grupos, a menudo tres, de acuerdo a sus capacidades intelectuales. Los que aprenden más rápido son inscritos en clases avanzadas para ser preparados para el examen matura o bachillerato y para estudios más específicos, mientras que los escolares que asimilan los conocimientos un poco más lentamente reciben una educación más adecuada a sus necesidades. En Suiza también se encuentra el Instituto Le Rosseille, apodado la Escuela de los Reyes, debido a los numerosos monarcas que han estudiado en él. Es conocido como uno de los internados más caros y lujosos del mundo. Existen doce universidades en Suiza, diez de ellas son administradas a nivel cantonal y suelen ofrecer carreras no técnicas. La primera universidad del país fue fundada en el año 1460 en Basilea, con una facultad de medicina, y tiene fama de ser uno de los mejores centros de investigación química y médica en Suiza. La mayor universidad del país es la Universidad de Zúrich, con cerca de 25,000 estudiantes. Los dos institutos administrados por el gobierno federal, la ETH en Zúrich, fundada en el año 1855-18 y la EPFL en Lausana, fundada en el año 1969, anteriormente asociada a la Universidad de Lausana, gozan de una excelente reputación internacional. En el año 2008, la ETH Zúrich figuraba entre los mejores 15 institutos del campo ciencias naturales y matemáticas, según una lista publicada por la Universidad de Shanghái-Yautón, mientras la EPFL se encontraba en el puesto 18 de la categoría Ingeniería, Tecnología y Ciencias Computacionales. Además, existen varias universidades de ciencias aplicadas. Suiza tiene el segundo mayor índice de estudiantes extranjeros en educación terciaria, solo por detrás de Australia. Hay varios científicos suizos que han sido galardonados con el premio Nobel, por ejemplo, el famoso físico alemán nacionalizado suizo Albert Einstein, quien desarrolló la teoría de la relatividad mientras trabajaba en Berna. Más recientemente, Vladimir Prelog, Heinrich Rohrer, Richard Ernst, Edmund Fischer, Rolf Zinkernagel y Kurt Wüthrich recibieron el premio Nobel de diversas ciencias. En total, hay 113 ganadores del premio Nobel que tienen alguna conexión con Suiza, y el premio Nobel de la paz ha sido entregado nueve veces a organizaciones con sede en el país. En Ginebra se encuentra el laboratorio más grande del mundo, el CERN, dedicado a la investigación de la física de partículas. Otro importante centro de investigación es el Instituto Paul Scherer. Entre las invenciones muy conocidas figuran el LSD, el Microscopio de Efecto Túnel, premio Nobel, y el popular Velcro. Algunas tecnologías ayudaron a la exploración de nuevos mundos, como el globo presurizado de Auguste Picard y el batiscafo de Jacques Picard, que le permitió llegar al punto más profundo del océano. La Agencia Espacial Suiza, llamada Oficina Espacial Suiza, participó en el desarrollo de varios programas y tecnologías espaciales. En el año 1975, también fue uno de los diez fundadores de la Agencia Espacial Europea, y es el séptimo contribuyente más importante para la AEE. En el sector privado, varias compañías están implicadas en la industria espacial, como Oerlikon Space y Maxson Motors. Según el Índice Mundial de Innovación, a cargo de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Suiza se ubica en el primer lugar de dicho índice como el país con mayor innovación del mundo. Suiza tiene cuatro idiomas nacionales, principalmente alemán, hablado por el 62,8% de la población en el 2016 francés 20 y 2,9% en el oeste e italiano 8,2% en el sur. Suiza se encuentra en el cruce de algunas de las grandes culturas europeas, las cuales han influenciado fuertemente el idioma y la cultura del país. Suiza tiene tres idiomas oficiales, alemán, francés, italiano y uno parcialmente oficial, el romanche. Todas las leyes y documentos oficiales deben estar en todas las lenguas oficiales. Los suizos suelen hablar el idioma de su región y consumir los medios de comunicación en su idioma. En el sistema educativo de Suiza, los estudiantes aprenden en el idioma nativo de su región como segundo idioma a otra lengua nacional, alemán, francés o italiano, y como tercera lengua pueden elegir entre otro idioma nacional y el inglés. En cada cantón, solo un idioma nacional es oficial, normalmente el idioma local, aunque hay cantones donde hay bilingüismo e incluso trilingüismo. Además, los tres idiomas oficiales cuentan con algunos términos que no son entendidos fuera de Suiza, por ejemplo, palabras extraídas de otro idioma. En alemán, utilizan la palabra billet, que proviene del francés, o de palabras parecidas en otro idioma. En italiano, se usa el término accione no para acción, sino como descontar o rebajar que proviene del alemán action. Aprender otro de los idiomas nacionales es obligatorio para todos los escolares suizos, por lo que se supone que la mayoría de los suizos son bilingües. La cultura de Suiza está influida por los países vecinos, pero a través de los años se ha desarrollado una cultura distinta e independiente con algunas diferencias regionales. En particular, las regiones francófonas se orientaron más hacia la cultura francesa. En general, los suizos son conocidos por su larga tradición humanitaria, ya que Suiza fue el lugar de nacimiento del movimiento de la Cruz Roja y alberga al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. De forma similar, en la Suiza alemana están más orientados hacia la cultura alemana, aunque los hablantes del alemán suizo se identifican estrictamente como suizos debido a la diferencia entre el alto alemán y los dialectos del alemán suizo. En la Suiza italiana se percibe mayormente la cultura italiana. En resumen, una región tiene una conexión cultural más estrecha con el país vecino que comparte su idioma. La cultura romanche, lingüísticamente aislada en las montañas del este de Suiza, se esfuerza por mantener vivas sus tradiciones no solo lingüísticas. Muchas zonas montañosas están altamente conectadas con las culturas deportivas del esquí en invierno y del senderismo en verano. A lo largo del año, algunas zonas tienen una cultura de ocio para atraer el turismo, incluso en primavera y verano, las estaciones más tranquilas, cuando hay menos visitantes y mayor presencia suiza. Una tradicional cultura de granjas y cultivos también predomina en algunas, y las pequeñas granjas continúan siendo omnipresentes en las afueras de las ciudades. En el cine, las producciones estadounidenses conforman la gran mayoría de las carteleras, aunque varias películas suizas han tenido éxito comercial. El arte folclórico se mantiene vivo gracias a varias organizaciones ubicadas a lo largo del territorio nacional, donde se fomenta la música, la danza, la poesía, la talla de madera y el bordado. La trompa de los Alpes, una trompa hecha de madera junto con el yodel y el acordeón, se han convertido en el símbolo internacional de la música suiza tradicional. Gran parte de los deportes más populares en Suiza son deportes de invierno. El esquí y el montañismo son muy practicados en el país tanto por suizos como por extranjeros, ya que sus cumbres nevadas atraen a alpinistas de todo el mundo. El país ha organizado múltiples campeonatos y torneos mundiales de deportes invernales, incluyendo dos ediciones de los Juegos Olímpicos de invierno en el año 1928 y el año 1948, ambos en St. Moritz. Además, en Engelberg se celebra anualmente una de las pruebas de la Copa de Mundo de Saltos aquí. Muchos suizos también son seguidores del hockey sobre hielo y apoyan a uno de los 12 clubes en la Liga A. En abril del año 2009, Suiza fue la sede del Campeonato Mundial de Hockey sobre Hielo por décima ocasión. Como otros europeos, muchos suizos son aficionados del fútbol. El país cuenta con su propia selección nacional, organizada por la Asociación Suiza de Fútbol. Ha disputado ocho copas del mundo, siendo los cuartos de final su mejor resultado. Además, ha participado en cinco Eurocopas, donde solo en dos, la Eurocopa en el año 2016 y la Eurocopa en el año 2020 pasó de la primera fase. Suiza organizó la Copa Mundial de Fútbol del año 1954, así como la Eurocopa del año 2008 junto a Austria. La principal competición de fútbol del país es la Superliga Suiza. El automovilismo, el motociclismo y otros deportes similares fueron prohibidos en Suiza después del desastre de Le Mans en el año 1955, con la excepción de eventos como la Carrera de Montaña. Esta prohibición fue retirada en junio del año 2007. Durante este periodo, siguieron surgiendo en algunas regiones del país varios corredores exitosos como Clay Regazzoni, Joe Seifert y Alan Menoux, y Peter Sauber fundó la escudería que porta su nombre y que lleva compitiendo en la Fórmula 1 desde el año 1992. El ciclismo es otro deporte que cuenta con una amplia promoción y participación. En Suiza se celebran gran variedad de pruebas ciclistas como la Vuelta a Suiza y el Tour de Romandía, además de que el país ha sido sede de campeonatos internacionales como el Campeonato Mundial de Ciclismo en Ruta. Entre los ciclistas suizos más destacados figuran Fabián Cansellara, Alex Sule y Tony Rominger. El tenis ha cobrado popularidad en Suiza, con jugadores de la talla de Martina Hingis, Stan Wawrinka y Roger Federer, este último, es considerado el mejor jugador en la historia del deporte. En balonmano, la selección de balonmano de Suiza ha logrado la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos del año 1936, además de los cuartos puestos logrados en el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino del año 1954 y en el Campeonato Mundial de Balonmano Masculino del año 1993. Existen otros deportes donde varios deportistas suizos han sido exitosos como la esgrima, Marcel Fischer, el piragüismo, Ronnie Durenmatt, la vela, al ingui, el kayaquismo, Matthias Rottenmund, el voleibol, Sasha Heyer, Marcus Eger, Paul y Martin La Siga, snowboard, Martina Weber, entre otros, Suiza es, junto a Australia, Francia y el Reino Unido, uno de los cuatro únicos países que han estado presentes en todas las ediciones de los Juegos Olímpicos. Los deportes tradicionales suizos incluyen la lucha llamada Schwingen, una antigua tradición de los cantones rurales del centro del país. El Steinstossen es la variante suiza del lanzamiento de peso, una competición donde se arroja lo más lejos posible una pesada piedra. Practicado entre la población alpina desde la época prehistórica, se popularizó en Basilea alrededor del siglo VIII. El Ornusen es otro deporte autóctono de Suiza, el cual es una mezcla entre el béisbol y el golf y es practicado principalmente en la zona norte del país. En Suiza se ubican las sedes de numerosos organismos deportivos, entre ellos el Comité Olímpico Internacional, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, TEAS, la FIFA, la UEFA y las Federaciones Internacionales de Baloncesto, FIBA, Hockey sobre Césped FIH, Hockey sobre Hielo IHF, Volleyball, FIUBB, Balonmano, IHF, Tenis de Mesa, ITTF, Esquí, FIS, Patinaje sobre Hielo, ISU, y Natación, FINA. Amigos de esta su familia Lupa TV Show, hemos llegado al final de este contenido especial de la Gran Biografía de Suiza. Te pido que actives la campana de notificaciones, también comparta y le des like así mis contenidos son recomendados a los demás consumidores. Y muchas gracias, bendiciones.